Sí, bueno, el arrebatamiento de la Iglesia o el comúnmente llamado rapto es una de las doctrinas escatológicas, o sea, proféticas que comenzó a resaltar de la Biblia en los últimos dos siglos aproximadamente y por esta razón hay muchas personas o muchos teólogos que están enseñando que el rapto no existe en la Iglesia y que como es una doctrina nueva, ¿por qué no se enseñó anteriormente? Sin embargo, tenemos que recordar algo muy importante en la Biblia es una revelación completa, así lo dice Apocalipsis capítulo 22 ya no hay nada que agregarle, ya no hay nada que quitarle a la palabra de Dios ahora no necesitamos más revelaciones, ahora necesitamos iluminación en lo que ya está revelado, que eso es muy diferente entonces tengamos cuidado cuando alguien llegue y nos dice pues tengo una nueva revelación porque si fuera así, bueno, pues vamos entonces a ponérsela a la Biblia porque entonces la Biblia no es un libro completamente terminado o revelado entonces esta iluminación va a ir gradualmente aumentando mientras nos vamos acercando a los últimos tiempos por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 12 dice el versículo 10 muchos serán limpios, se está hablando de esta generación posible que estamos viviendo serán limpios, emblaquecidos, purificados los impíos procederán impidamente y ninguno de los impíos entenderá pero los entendidos comprenderán o sea, mientras más nos acercamos a la culminación histórica del programa profético de Dios vamos a recibir más luz es la promesa que tenemos en el Espíritu Santo y ahorita haríamos bien estar atentos a esta palabra en medio de tanta oscuridad en el mundo porque estamos descubriendo cosas que hace un siglo, dos siglos, tres siglos no se podían comprender ¿por qué? porque repito la revelación de Dios es gradual entonces, el hecho que hace dos siglos el rapto comenzara a resaltar o enseñarse no implica que no estuviera en la Biblia ahí ha estado toda la vida simplemente que le fue revelado al apóstol Pablo para que nosotros los que estamos viviendo en esta última generación podamos comprender claramente ahora que estamos esperando este momento profético maravilloso esta esperanza de la manifestación gloriosa y la esperanza de Jesucristo ¡Gracias! ¡Gracias!